Radio TV.mx presenta Es hora de El Círculo Beatle Música, anécdotas, información y mucha vitulmanía En voz de John, George, Paul y Ringo Y como sus anfitriones, Tere Chacón y Arturo Espinosa Incorpórate a El Círculo Beatle Música, anécdotas, información y mucha vitulmanía Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que están aquí el día de hoy Esta es la emisión de Navidad del Círculo Beatle Claro, se puede notar perfectamente que estamos muy navideños el día de hoy Muy contentos porque tú estás aquí con nosotros en este programa tan especial Dedicado, por supuesto, a The Beatles Vamos a hablar de los discos de The Beatles Estos discos de Navidad que llegaban año tras año a las casas de las Beatles fans Básicamente de Inglaterra, a veces también de Estados Unidos Y después tenemos el gusto de tener aquí en el estudio al fabuloso 6-9 Al grupo 6-9 quienes pues van a llegar Traen sus guitarras, ya los vi, vienen muy contentos Vienen muy emocionados Arturo Espinosa también está aquí conmigo En fin, vamos a tener una gran emisión Qué gusto que estás aquí Qué gusto que sigues con nosotros Recuerda, El Círculo Beatle se sigue transmitiendo A pesar de estas fiestas de fin de año Y cada jueves a las 5 de la tarde Tú nos puedes sintonizar Y claro, dejarnos tus mensajes en las redes sociales del programa El Círculo Beatle en Facebook Y arroba Círculo Beatle en Twitter Siempre nos da muchísimo gusto leer todos tus mensajes Y todo aquello que nos quieras sugerir, escribir Y hasta reclamar, si tú gustas Y bueno, pues el día de hoy Además de todo lo que he dicho en esta introducción Me da muchísimo gusto saludarte Arturo Espinosa, ¿cómo estás? Bien, tenemos ya unos días de que se celebre la Navidad Estamos a un par de días En el cual nos vamos a estar juntando con la familia Y vamos a estar disfrutando de esa cena familiar Que se hace en Navidad Y pues ustedes también pueden disfrutar el día de hoy El Círculo Beatle Y después se dan sus regalos para dentro de un par de días Y por supuesto El próximo jueves vamos a estar al aire Con el recuento de lo que fue el año 2016 En la vida Beatle En la Beatlemania Tenemos cosas muy interesantes para ustedes Todo aquello que hizo historia Relacionado con The Beatles en el año 2016 También quiero decir gracias Jimena Por haberte aventado y haberte subido Al tren del Círculo de Viro Jimena Espinosa Que es nuestra asistente Ella se encarga de las redes sociales Si tú quieres que nos haga llegar un mensaje Nada más escríbele ahí en la página del Círculo de Viro Jimena Por favor dile Arturo O dile a Tere tal comentario Y también Abraham Aquí atrasito de mí en los controles Ahí está la cabina Gracias Abraham por encargarte De que esto salga bitleramente bien Y bueno pues dicho todo lo anterior Te parece Arturo Que iniciamos Porque pues ya También queremos platicar con el Grupo 6-9 Vamos a hablar de los discos de Navidad Claro que sí Tere Esta idea que se le ocurrió por cierto A este hombre llamado Tony Barro Recordemos que para Ya es cuando se suelta todo lo que es la vidomanía Ellos comienzan a recibir Pues ahora sí que un sinfín de cartas De cartas de las fans Las cuales obviamente no tenían tiempo de leer Pero se le ocurre precisamente a este hombre A Tony Barro el Por qué no regalarle algo a los fans Ya tenían en ese momento el club establecido Ya había un club de los Beatles establecido Que ofrecerle a este club de los Beatles Pues obviamente a este hombre se le ocurre Saben que pues hay que grabar un mensaje navideño Y lo mandamos en forma de un flexidista Un flexidista es como un disco de acetato Pero obviamente se puede manipular Porque pues como se vio por carta Ni modo que te llegara tu disco todo roto Tenía que manipularse el disco Y además el costo de mandarlo por correo Mandar un disco que pesara mucho más El flexidista era de los chiquitos ¿No es cierto? 45 revoluciones Y el material es un poquito más delgado Y se puede manipular Te digo así que ligero No se podía No corría el riesgo De que se llegara a tu casa todo roto Sino que ya llegabas Ponías tu mensaje navideño Bueno ponías más bien el disco Y comenzaban los mensajes navideños de los Beatles Esto comenzó en 1963 Incluso en la película 8 Days a Week Si se quedan viendo todos los créditos al final Viene la primera grabación De estos mensajes navideños Ahí está en la película 8 Days a Week Al final de la película Pasa la canción de 8 Days a Week Obviamente Y lo que sigue Ese diálogo que tienen ahí de Beatles Ese es El primer disco navideño de los Beatles Y hablando del primer disco navideño de The Beatles Este se tituló The Beatles Christmas Record Fue grabado en 1963 A finales de noviembre Y como les comentó Arturo Se hizo en un flexidisc ¿Por qué? Porque era más fácil Era más rápido Era más económico Y se le envió A las fans A las personas Que eran parte Eran miembros oficiales Del club de fans De The Beatles En Inglaterra Y algunos En los Estados Unidos No siempre fue así Llegó el momento En que Los miembros del club de fans De The Beatles De Estados Unidos Nada más recibían una postal Tal vez con una foto Diferente A las que tenía La prensa En cuanto a la navidad Con The Beatles Pero Las fans de Inglaterra Siempre les iba muy bien Y este disco en particular Pues sí Como dice Como lo mencionó Arturo Tony Barrow Que era el public relacionista Fue el que tuvo la idea Pero además Él redactó las líneas Que cada Beatle Tenía que leer De una manera muy propia Paul diciendo Muchas gracias En ustedes No somos absolutamente nada Y bueno pues Siguieron Totalmente el script Y hasta se aventaron Un cover De la canción navideña Inglesa Good King Once is Last Y Wilseslaw En español Por supuesto Y bueno pues Esto fue Lo que recibieron Los fans De la Gran Bretaña Pero y es curioso Que lo mencionas Porque todavía 1963 Las fans De Estados Unidos Que ya también Me imagino Que funcionaba Como un club En Estados Unidos Recibieron Hasta el año siguiente Este disco Cuando en Inglaterra Se estaba editando El segundo disco De Navidad Que se llama Another Beatles Christmas Record Salía ese álbum Nuevamente Bueno salía más bien En Inglaterra Y los gringos Apenas estaban recibiendo El primer disco Es curioso Estados Unidos Estuvo Bueno También estuvo Hay que recordar Que la vidomanía A Estados Unidos Llegó hasta 1964 O sea En 1963 Ya estaba en Inglaterra Ahí estaba el apogeo Era lógico Que en Estados Unidos Llegaran un año después Que llegó también En el 64 También eso justifica El por qué llegó Un año después La grabación De los Beatles Navideña Y algo interesante Arturo Fue que en 1964 En el disco De Navidad de 1964 Ya no estaban así Tan sumisos John George Paul y Ringo Si claro Tenían unas líneas De texto Escritas por Tony Barrow Que esto es lo que Tienes que decir La realidad es que Ya empezaron a bromear Se empezaron a molestar Entre ellos Paul todavía Claro Tenía que ser Paul El que siempre se ajustaba A lo que las relaciones Públicas dictaban Paul todavía Agradeció a la gente De muchísimas gracias Sin ustedes Que sería de nosotros Y John le contesta Bueno pues probablemente Tú estarías en el ejército Ya se oyen más risas Y es como que Un poquito más Menos rígido Un poco más relajado Y yo estoy segura Que así le gustaban A las fans Si Como dices Era un poco ya más relajado Pero todavía seguían Con los estos guiones Que les hacía Tony Barrow Por eso los discos Tenían digamos Que un poquito más de coherencia A diferencia de los que Vamos a después A platicar Ya en años posteriores Del 66 para arriba Y bueno pues En 1965 Graban también A finales de noviembre Lo que es el tercer Disco de navidad De título The Beatles Third Christmas Record Es importante recordar Que esta grabación Coincide con Robert's Soul Y Robert's Soul Ustedes lo saben Es un álbum Que es Cierra el capítulo De The Beatles En donde tocan Rock and rollitos Y abre Este gran talento De John George Poli Ringo Abre la posibilidad De la psicodelia Las drogas La experimentación Con la música Y bueno pues Eso también se vio reflejado En este tercer disco Si Tere Y hay que recordar Que estos discos Eran mensajes navideños Que a lo mucho Duraban entre 5 o 6 minutos Tampoco era Que se aventaran Discursos muy largos Eran Pues prácticamente Se iba el tiempo O sea 5 minutos Era lo que duraba Y nada más Estaban de un lado O sea los discos Que llegaban Nada más tenían un lado Ya el otro Pues no sonaba nada O si tenían algo Pues era lo mismo O sea porque se grababan 5 minutos Y era lo único Que recibían Si mal no recuerdo Yo en algún momento De mi vida Vi un flexidisc Si tenían los surcos De un lado Pero del otro lado Son planos Si mal no recuerdo Si son como Una especie Así como de De un plástico Muy delgado Parece cartón Claro Que maravilla Tener un flexidisc Y bueno amigos Pues los invitamos A escuchar La canción Que fue Aquella Que todos los beatleros Del mundo Más recordamos Y más asociamos A los discos De navidad De The Beatles Esta de 1967 Ahorita vamos a hablar De ella Pero por lo pronto Vamos a escucharla Y van a escuchar Ahí mismo Las felicitaciones De navidad De John Paul George Y Ringo Y con ustedes Christmas Time Is Here Again Interplan 0 remakes Page 444 Christmas Time Is Here Again Christmas Time Christmas Time Christmas Time Is Here Again Christmas Time Is Here Again Is Here Again This is Paul McCartney here, I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas, this is John Lennon saying on behalf of the Beatles have a very happy Christmas and a good new year, George Harrison speaking, I'd like to take this opportunity of visiting a very merry Christmas listeners everywhere, this is Bingo Starr and I'd just like to say Merry Christmas and a really happy new year to all listeners. Bueno pues acabamos de escuchar esta canción icónica de Navidad que la mayoría de beatleros del mundo asocia a la canción de The Beatles en relación a estas épocas del año, Christmas time is here again, que no dice más que Christmas time is here again, literal y la remata Ringo diciendo O U T spells out, que es algo así como O U T se deletrea, es como se deletrea la palabra Out, que es parte de una rima inglesa infantil. Bueno te llegamos a 1966 y sale el álbum, bueno no álbum, sale el disco, la grabación Pantomime Everywhere It's Christmas, donde pues nuevamente aquí ya de Beatles ya no hay guión de Tony Barrow, estas sesiones se grabaron entre las, bueno con lo que estaba grabando la canción de Strawberry Fields Forever y pues básicamente siguen con su relajito ahí en el estudio, curiosamente todavía estaban juntos porque después ya no van a estar juntos, pero todavía están grabando este, pues graban todos estos mensajes navideños que salen pues nuevamente en Inglaterra y en Estados Unidos no les llega otra vez. Efectivamente, este cuarto disco de The Beatles de Navidad fue grabado en las sesiones de Strawberry Field, como bien dice Arturo ya no había guión, ya había libertad, ya estaban contentos y bueno pues podían hasta bromear con sus seguidores dentro del club y el siguiente álbum no solo es importante porque es en donde álbum disco, no solo es importante porque es el disco de la canción que acabamos de escuchar, sino porque también fue el disco de 1967, sí, el año de Sgt. Peppers. Efectivamente, este de aquí ya el disco lo produce George Martin, bueno si la grabación la produce George Martin y nuevamente pues los Beatles nos ofrecen esta canción que en su versión original dura, pues si dura un poco más, fíjate que ayer este me di a la tarea, se inventó la curiosidad de en cuanto están estas grabaciones en Ebay y decidí entrar a checar las grabaciones en Ebay amigos, varían los precios, mírate los primeros discos, los primeros FlexiDiscs están como entre $5,500, $6,500 pesos y ves el disquito y está el, pues lo ves y te llama la atención, pero los discos ya como se va acercando ya prácticamente el final de los discos, ya no están tan caros, ya están en unos $2,000 pesos, $3,000 pesos, incluso hasta hay unos $1,500 pesos, pero ya estamos hablando de los discos que ya son del 67 al 69, o sea estos discos que ya, pues se aventaba más el relajo y ya no había tanta así como que comunicación, esta fue de hecho el 67 fue la última vez en la cual los Beatles van a grabar juntos el mensaje navideño. 1968 efectivamente Arturo fue un año en el cual el disco de Navidad, pues casi casi fue grabado cada uno por su lado, se usaron los efectos, los grandiosos efectos que ya The Beatles dominaban en el estudio con los álbumes que habían grabado de acorde en la época y 1969, pues es más que notorio que la banda está a punto de tronar. Sí, aquí ya los mensajes, bueno aquí ya John daba sus mensajes junto con con Yoko en el disco del 68, todavía lee un poema llamado Junk and Yoko o algo así, un poema Junk and Yon, ese poema precisamente, ese lo lee este, no están ya muy interesantes, te digo hasta incluso checando los precios de Ebay son los que menos cuestan, el 68 o 69, seguramente, eso los puedes conseguir en dos mil pesos. Seguramente sí, y por supuesto, bueno pues aquí tengo en mis apuntes que han de haber sido, y sobre todo el final, han de haber sido grabaciones en las cuales pues ya para ellos ya era cansado, ya era molesto, ya nada más llego, hola gente, feliz navidad, ahí la vemos, y por, y claro, tardaron algunos años ya como artistas solistas en volver a sacar al mercado un mensaje oficial de navidad. Sí, como en el caso de George Harrison, que sacó la canción esta de Ding Dong, que realmente no es, yo siento que no es una canción navideña, pero pues muchos la tomamos como canción navideña, y uno sacó la de, también su canción navideña por Macarena y la suya, pero la, la que es padre es la de George Harrison. La de George Harrison, no es tan para saberlo amigos, pero es mi canción de navidad favorita, yo sé que la de John es maravillosa, la de Paul es muy popular, a mí en lo personal, Ding Dong Ding Dong, que vamos, cuyo video vamos a ver en unos momentos, es mi canción navideña favorita, pero tiene razón Arturo, la letra fue tomada de la casa que adquirió George a mediados de los 60, una mansión victoriana, ya muy antigua, que había pertenecido a un millonario inglés, y tenía inscripciones en la pared, poemas, pequeños poemas, y parte de la letra de Ding Dong Ding Dong, la canción navideña de George, es precisamente de este señor, de lo escrito en las paredes de la nueva casa de George, antes de que terminara la década de los 60, yo te invito Arturo, a que disfrutemos este fantástico video. Regresamos a El Círculo Beatle. Regresamos a El Círculo Beatle. Alfonso Reyes 190 Continuamos en El Círculo Beatle. Bueno pues este, esta fue la fabulosa canción Ding Dong Ding Dong, la canción navideña de George Harrison, hay otras, hay una de John, hay una de Paul, por supuesto de Ringo hasta hay un disco completo que se llama, no recuerdo como se llaman, Wonderland, Winter Wonderland, se llama El Disco Este, de finales del siglo pasado, búsquenlo, pónganse navideños con The Virgos, y bueno, pues ya que hablamos de estos discos Arturo, yo te invito a que le demos la bienvenida a estos invitados de lujo, no saben lo contenta que me encuentro el día de hoy, porque está aquí, el grupo 6ix9ine, bienvenido. Gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en el programa navideño del Círculo Beatle y sus amigos de 6ix9ine, esperamos que se la pasen muy feliz con toda su familia, que tengan felices fiestas. Vengan felices fiestas todos. Pues ya que están aquí, yo si tengo una duda, cuando empezó 6ix9ine? Realmente 6ix9ine prácticamente siempre ha existido, porque somos hermanos, los tres, y desde pequeños jugábamos a hacer los Beatles, desde que tenemos 5, 6, 7... ¿Quién era John? Yo era Ringo. Y Sergio, que ya no está con nosotros ahorita en el grupo, él era George. Qué maravilla, pues yo tengo una foto, que es la foto número 1, que me gustaría que ustedes vieran, se va a proyectar inmediatamente en esta pantalla, en la cual quiero que me hablen de esa foto, quiero que me digan qué es, en dónde están, y bueno, pues que nos cuenten un poco de la historia, no sé si me está escuchando, mi ingeniero de sonido, y pone la foto, no pone la foto, ahí está, ahí va, dice que ahí va, pero bueno, quiero que vean esta foto, platíquenme de ella. Estamos en un evento para nuestra amiga, le decimos la brusita a Adán. Así es, y era un evento para la Cámara de Diputados, el día de la imprenta, ¿no?, del impresor. Es que, además de tocar los 6 y 9, pues obviamente hubo un tiempo que nos separamos, hicimos diferentes grupos, y pues conocimos a estos amigos, lo que es Jesús Arroyo, que está con nosotros, y Aida Lemus, que era la cantante. Teníamos un grupo muy fuerte en ese tiempo, nos llamábamos el grupo AS, tocábamos rock and roll, y fuimos más o menos conocidos dentro del medio por el rock and roll. Yo ahí en esa foto estaba decolado, porque yo no era parte del grupo, pero fui a cantar con ellos ese día. Pero si hasta uniforme tenía, como ahorita mira, vienen de negro, de rojo, navideños, y bueno, pues, entonces, ¿qué año es esta foto? ¡Uf! ¡Uf! La prehistoria. Esa es como 2004 o 2005. ¡Chamaquitos! Ve nada más. Muy bien. Y bueno, pues yo quiero decirles, amigos, que cuando yo tuve la oportunidad de conocer a 6-9, ingresé en lo personal en la vitlemania mexicana en el año 2003, pero fue hasta el año 2005, 2006, cuando empecé a tener interacción con grupos tributos a The Beatles, y uno de los primeros que conocí fue a estos tres muchachos, de entrada porque me tocó presentarlos en un festival, me equivoqué en su nombre, como yo me imagino que se equivoca el 99% de las personas. David, platícanos de esa equivocación, ¿por qué todo el mundo se equivoca al presentarlas? Yo creo que por los números, ¿no? Yo creo que se les hace fácil ver el número junto, pero realmente queríamos marcar también las letras desde el principio, ¿no? 6-9 separadas. Pero se dio por el logo también, ¿no? Tiene que ver. Tiene que ver. Yo pienso que las personas ven un 6-9, dicen, wow, qué número. El grupo 69, creo que yo los presenté así. El número de la alegría. Y me acuerdo de la mirada de Jules así de, ay, Tere. Tere, como sea. Por favor, Tere. Podría ser el grupo 69. Sí. Y bueno, en lo personal creo que un nombre como el de ustedes, de entrada, es inolvidable. La gente una vez que los escucha y los asocia al nombre, no se les olvida y después los siguen escribiendo porque además se escribe 6 con letra, 6 con número, 9 con número y 9 con letra. ¿A quién se le ocurrió este nombre, Julio? Eh, bueno, principalmente fue a Sergio. Este, habíamos coincidido que en el año de 1969 estaban vigentes todas las bandas de rock que nos gustaban, porque por ejemplo en el 70 ya no estaban unos, en el 68 también apenas estaban empezando algunos, pero en el 69 todas las bandas estaban vigentes. Ya estaba vigente Led Zeppelin, ya estaban Doors. Yo siento que es el año donde empezó el heavy metal también. Indudablemente. El rock partió completamente con todo, desde todo lo que estaba escrito, porque todavía seguía siendo música campirana o como decían folk, pero seguía el rock and roll, el rock evolucionó en ese año completamente. Y fue un año importante, en 1969, pues recordemos que es el verano del amor, se realizó el festival de Woodstock también en ese año. De ahí salió Jimmy Hendrix, fue cuando Jimmy Hendrix fue el boom, ya existía Jimmy Hendrix, pero cuando llegó lo de Woodstock lo conocimos de manera masiva a través de la película de Woodstock. Sí. Y ya por el 70, pues ya por ejemplo, ya no sabían los Beatles, entonces, pues, por eso fue el nombre del 6-9. Eso no lo sabía yo. Bueno, amigos, les quiero comentar que 6-9 en algún momento van a tocar una canción, vamos a poder cantar con ellos, los van a poder escuchar, pero antes de eso yo quisiera mostrarles otra foto, porque yo sé que el evento de esta segunda foto de alguna manera marcó en el grupo un antes y un después. Y Abraham, si pudiéramos ver la segunda foto en pantalla, quiero que me platiquen de ese evento. Bueno, nosotros llegamos ahí, estuvimos trabajando en la Cafetería Ricati con Marta Maydeer y bueno, en ese lugar iba, frecuentaba el lugar Enrique Rojas, el locutor de Universal Estéreo. Saludos Enrique. Saludos Enrique, por supuesto. ¿Dónde estás? El gran Enrique. Te extrañamos Enrique. Entonces, bueno, gracias a él, llega la oportunidad, presenta a Martín Salvidéa Palma su libro y por parte de Radio Universal, que son los patrocinadores, pues nos invita Enrique Rojas como director artístico de Radio Universal y llegamos a este majestuoso lugar mágico. La verdad que el repertorio que tocamos esa vez yo creo que también fue una cuestión muy diferente. No somos un grupo común, como que llegamos a tocar las canciones que eran las más conocidas. Llegamos a tratar de emanar una magia que era lo que es la música de los Beatles, que te puede dejar en choque en cierto momento. Y esa fue la idea que yo tuve desde el principio, porque quería que un repertorio que no tuviera nada que ver, que fuera realmente Beatles, ¿no? Y eso es muy cierto. La gente del medio los ubica como un grupo que tocan canciones que no son frecuentemente interpretadas por otros grupos, como que es más cómodo irse con los rock and rollitos, con los... Indudablemente. Con los éxitos, ¿no? Y bueno, amigos, yo quisiera compartir con ustedes un video de 6-9, ahí se prueba, y se prueba muy bien, que ellos interpretan música que casi nadie se atreve. Con ustedes, Dark Sweet Lady. Regresamos a El Círculo Beatle. GC5 Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Medientemente Continuamos en El Círculo Beatle. Y esos gritos del final del video, créanme, fingidos no son. Hay algo en 6ix9 que desde el día que yo los conocí a mí me llamó la atención, porque independientemente de la música, de que se avientan y ponen todo su esfuerzo, su empeño en interpretar canciones beatleras que no son fáciles, que nadie se avienta a interpretarlas, tienen un carisma tan especial que yo pienso que desde el principio, y ustedes no me lo van a poder negar, tienen sus seguidoras, muchachas, gritan, casi casi se desmayan. Y pues qué bueno, ¿no? Sí, desafortunadamente. Nos tocó realizar uno de los sueños que era tocar en un escenario, que desde pequeños soñábamos con esto y bueno, pues imagínate, estar ahí que aparte te reconozca la gente y te grite y te aplauda, pues es lo más grande que te puede pasar. Todos amigos, todos amigos, ¿eh? ¿Pueden ustedes recordar la fecha de su primera presentación semiprofesional, cuando ya finalmente subieron a un escenario e interpretaron lo que habían ensayado desde su niñez? Pues fue justamente en diciembre, ¿no, Richard? En el Castillo Mágico. En 2005, de hecho, fue cuando te conocimos y de hecho fue el primer grupo que tocamos en esos festivales que hace nuestro amigo Ricardo Calderón, que los hace de dos, tres días, y nosotros fuimos el primero que inauguró el evento y ahí fue donde empezamos 2005. Fue, cambió algo, la perspectiva de ya poder subirse a un escenario, de tener la posibilidad de desarrollar una carrera como músico profesional. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que pasa es que nos gustó mucho el recibimiento de la gente, cómo sonaban las canciones, por lo regular las tocábamos en el ensayo y etcétera, pero sonalas en vivo fuerte, hijo, la agarraron a magia, la música de los Beatles es increíble, ¿no? En vivo, la verdad. Mira, yo tengo un amigo que siempre me ha dicho que no sabemos tocarlas en algún instrumento, ¿no? Empezamos por ahí y me dice, seguramente las canciones de los Beatles son fáciles de tocar. ¿Es cierto eso? No, definitivamente no. Púntale. Definitivamente no son nada fáciles, ni siquiera las más sencillas porque llevan unas estructuras que por eso lograron lo que lograron, por eso su música sigue sintiéndose fresca a pesar de que ya han pasado 50, más de 50 años de hecho. Y eso es triste, ¿eh? La verdad es que sí, no cualquier grupo puede hacer, manejar la música como ellos lo hacían, sobre todo transmitir esa energía. Además, no, indudablemente uno de los aspectos más interesantes de la música de los Beatles es la incursión y la inclusión de música clásica, todo esto gracias a George Martin que es difícil de reproducir en el escenario, ¿correcto? No, y también la música de Indú que introdujo George Charles, la banda que también nos hizo revolucionar muchísimo, ¿no? Muy bien. Pues yo les voy a pedir, muchachos, que toquen una canción, pero antes me gustaría, Abraham, mostrarles una foto y que me diga cada uno de ustedes, esa persona que está ahí en la foto, ¿qué significa y qué ha sido a lo largo de esta vida, a lo largo de la vida de 6ix9ine para ustedes? No. 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 Sí. No es de la grabadora. Definitivamente significa todo para 6ix9ine porque ella es la productora ejecutiva, no, 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 no. Representante, fan número uno y la creadora de 6ix9ine, bueno del sueño de 6ix9ine porque ella, gracias a su influencia musical y a la de mi papá también, pues obviamente somos lo que somos el día de hoy y manejamos el repertorio que manejamos. La gente que nos conoce sabe que tocamos otro tipo de música Siempre hemos estado sobre la música Para la música Y la música de los Beatles es la música de mi mamá Realmente Ha sido un impulso muy grande Y yo creo que Como cuando estás en la primaria Que te toca bailar Pues le echas más ganas Entonces teniendo el impulso de mi mamá Porque realmente siempre nos ha acompañado En todos los eventos Y pues eso te hace crecer Tanto como músico Como persona Entonces nuestro amor y nuestro cariño Para la representante Y la fan número uno Señora María Antonieta, correcto Una mujer que Es impactante Cada evento que 6ix9 se presenta Ella está ahí, está en la primera fila O la segunda y la tercera, no importa Pero ella está Y está con un entusiasmo Adora a sus hijos Y para mí fue muy impactante conocerla Porque yo no tenía referencia De otra banda En el medio Que fuera tan unida Como los hermanos que son Como la mamá de ellos Que siempre está Y eso Es un ejemplo Para muchos de nosotros Los felicito Su mamá es maravillosa Su mamá es maravillosa Una mujer maravillosa Que los quiere y los apoya Que se han echado Para irnos a acompañar Sí, la verdad es que somos bendecidos De tenerla en nuestras vidas Porque independiente de la música La verdad que todo el legado Que nos ha dado Tanto cultural Como educación Principios, valores Es lo que hace que sigamos adelante Y siempre con actitud Y no dejarnos vencer Por todos los obstáculos Que te da la vida Muy bien Pues entonces Yo los voy a invitar a ustedes A que toquen algo Enseguida nos vamos a ir al video Para que ustedes estén pendientes Que se llama I want a beatle for Christmas Este de una cantante De los sesentas ¿Correcto Arturo? Becky Lee Es la que vamos a escuchar Bueno, después de que ellos Nos canten una canción Muy bien Regresamos Vamos a tocar esta canción Del señor John Lennon Para todos Que tengan unas felices fiestas ¿No, Ben? Another year over A new world just become And so this is Christmas I hope you have fun The need and the dear one The old and the young A very merry Christmas And a happy new year Let's hope in that good world Without any fear And so this is Christmas For we can fall strong For reaching the poor one The world is so wrong And so happy Christmas For black and for white For yellow and the red one Let's talk and go fight A very merry Christmas And a happy new year Let's hope in that good world Without any fear What is over If you worry What is over Happy Christmas Merry Christmas Bravo Everybody Vamos al video de Becky Lee What is over I want to run my fingers through his hair I want my very own fiddle It's a one for two I don't care Paul's a cute And George is a handsome And I think George is just a dream But then if you bring up My boy ring up I've been so happy I can't I want a fiddle by Christmas Santa won't you bring one to me Just a finger bagel That's all I have And put in there under my tree I want a fiddle by Christmas I want a fiddle by Christmas And I think Johnny should say dream But Santa if you bring out my boy ringer I'll be so happy I can scream I want a fiddle by Christmas I want a fiddle by Christmas Santa won't you bring one to me Just a finger bagel That's all I have And put in there under my tree Tear noodle by$60 Continuamos aquí en el cincolovidro con el grupo seis nueve Y yo si les tengo otra pregunta Hemos visto muchos grupos que tocan tributo y todo el cual guitarrista tiene su guitarra Gretsch, el otro tiene su Rickenbacker, el bajo Hofner, la batería Ludwig. ¿Es necesario tener los instrumentos, digamos, que originales que usaban los Beatles para tener un buen grupo tributo? ¿O eso nada más es un accesorio de lujo? No, definitivamente depende del concepto que le quieras dar a la gente. Porque conocemos compañeros que hasta incluso la indumentaria, se ponen pelucas. Salos poquitos. Exactamente, si salió una mariposa volando atrás, salen las mismas mariposas. Entonces, ese es el concepto que quieren dar a la gente. Para nosotros realmente no es tan importante, sino transmitir más que nada la música, que realmente es lo importante. La música, el sonido, darle la fuerza, eso es lo que más nos preocupa a nosotros un poquito. Sí, porque incluso hasta llevan los mismos amplificadores box y todos quedamos sorprendidos. Que sería fabuloso. Sí, sí gana la gente porque también el producto es como, ahora sí que lo presentan como debe ser. Pero realmente es por dentro, ¿no? Yo creo que la fuerza de la música no tiene nada que ver con los instrumentos, ¿no? Realmente no. Eso es lo importante. Y ese es el concepto que tenemos nosotros desde el principio, desde siempre. Sí, indudablemente el tener un bajo Hockner no te hace Paul McCartney, no te da el talento de Paul McCartney. Definitivamente, como lo hemos podido ver. Pero también creo que la parte que David mencionaba, si tú quieres proyectar el sonido de esa época, los instrumentos de esa época, algo tienen que ver. Creo yo que una parte del éxito del medio dentro de la vitlemanía es tener pasiones, amar lo que haces. Entonces, no importa si tienes mucho dinero para comprar una Rickenbacker y los amplificadores originales. O no lo tienes. Lo que importa es lo que tienes aquí adentro. ¿Correcto, Julio? Así es. Y además, como lo comentábamos, el concepto de cada grupo muy respetable. Nosotros al principio no podríamos haber hecho algo similar porque, recordarás, antes éramos cinco integrantes. Entonces, ahí, ¿qué pasaba? Pero a pesar ahorita que ya estamos tocando cuatro, tampoco creo que sea la idea de que en algún momento nos pongamos peluca, ¿no? Al menos que nos pague muy bien. Estamos gracias a que los videos no bailaban, sino tendríamos que hacerse. Uno nunca debe decir nunca porque no sabes. Y bueno, antes de que termine el programa, no va a terminar en este momento, pero yo no quisiera que se acercara el final y no tener la oportunidad de compartir con nuestros amigos en casa que nos están viendo. Teléfonos, redes sociales, ¿cómo puedo llegar a 6-9? ¿Cómo los puedo contratar? 6-9 se presenta en eventos empresariales, familiares, fiestas de 15 años, son coquetos, se desmayan las 15 años. Alquilamos borrachos. Yo lo he visto. Alquilamos borrachos también. Bueno, ahorita estamos haciendo la página www.69.webnode.com ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! Y bueno, pues a través de correo electrónico es 6-69-9 arroba yahoo.com y el de Cardori. Es cardori69 arroba hotmail.com y cardori69 arroba gmail.com. También tenemos Facebook, nos pueden buscar como 6-9, así con la palabra 6-9 en Facebook y en los teléfonos al 55-3107-3248. Yo lo que les puedo decir y confirmar es que tener a 6-9 presente en tu evento, en tu empresa, es garantía de que te la vas a pasar bien, de que vas a cantar con ellos, de que vas a bailar mucho y de que ellos van a hacer que toda la gente que esté en tu evento se la pase muy, pero muy, pero fantásticamente bien. Y no lo hemos mencionado, casi se acaba el programa, pero quiero que por favor vean aquí donde están los muchachos, que linda decoración tenemos de Navidad, cortesía de Jimena Espinosa que también nos ayuda, nos apoya. Queda muy lindo, felicidades, feliz Navidad, todavía no nos despedimos, pues ya me estoy emocionando Arturo. Ya huele a pavo. Ya, ya casi huele a pavo. Es que hace mucho calor aquí. Y hace mucho calor aquí. Bueno, como les decía de los instrumentos, entonces lo que se vive es la pasión y ustedes tienen esa pasión. A mí me ha tocado verlos y paran a la gente a bailar, bueno, no es que ellos aproparen, sino que la gente se para a bailar al ritmo de las canciones que ellos tocan. Y sí, cierto, me ha tocado ver grupos que se van por, como dicen, lo fácil, por tocar el rock and roll. Ellos sí se aventan canciones que hasta los mismos Beatles nunca tampoco tocaron en vivo, ¿no? Como a Dana Live, bueno, esas canciones que ellos las tocan y les sale bien. Se me olvidó comentarles, creo que lo dijiste tú, hay un Facebook. Así es. Con el nombre de ustedes, ¿correcto? También ahí los pueden. Bueno, y obviamente también por el Facebook individual de cada uno, que es David, también en Facebook. Julio César Jiménez en Facebook y Cardori El Arcon en Facebook también. Además de él, el Facebook oficial de 6ix9ine. Nos interpretarían otra canción. Claro, claro. Muchas gracias, chicos. Antes que nadie, igual llévenos a sus fiestas, ¿eh? Tocamos de todo. No estamos casados con los Beatles. Y un saludo muy grande a todos, a todos los beatlemaníacos, a todos los que han tenido algo que ver con la música de los Beatles. Les mandamos un abrazo muy fuerte, ¿no? Así que de unión. Así es, que tengan mucha luz, mucha paz, mucha prosperidad en estas fechas y el año que viene. Es un gran año para todos. Escuchen las músicas de los Beatles y sigan lo que dicen. Sigan su mensaje de amor. Sigan su mensaje de amor. Sigan su mensaje de amor. Yesterday. Yesterday. Lo que happened to she was an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go. I don't know she wouldn't say I said something wrong now I love For yesterday Lord with such an easy game to play Now I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday Yesterday Bravo, bravo, bravo. Qué lujo, de veras. Y qué honor para el círculo de Beatle del K69 haya podido estar con nosotros en esta emisión de Navidad. Yo me encuentro muy feliz de que ellos estén aquí en cabina. Muy feliz, Arturo, de poder compartir contigo esta onceava temporada. Y ya casi nos vamos. Y para eso le voy a pedir a cada uno de ustedes que brevemente me digan qué significa la Navidad. Y manden un saludo rápido a todos. Nuestro radio y televisión escuchas. Comenzamos con... ¿Y con David? Con los invitados primero. Bueno, ahora sí que yo quiero mandar un mensaje. Para mí la Navidad significa una época muy padre porque te olvidas de todos los rencores, envidias. Es una oportunidad para reflexionar, para ver lo que hiciste durante el año, hacer un balance y hacer los proyectos también para el siguiente año poder mejorar todo lo que tienes oportunidad de mejorar y para olvidar lo que no pudiste hacer y perdonarte a ti mismo y a tus semejantes. Y pues te quiero dar las gracias, Tere, porque nos permites con esta invitación cerrar el año de la mejor forma tocando música de los Beatles y compartiendo con toda la gente, a las cuales les mandamos un gran abrazo. Bueno, pues la Navidad es una época muy bonita para mucha gente. Hay gente que no la disfruta. Pero para esas personas, pues decirles que siempre hay algo por qué salir adelante, por qué luchar. Y esta es una buena época para reflexionarlo y volver a cargar la energía con toda esa energía que brota de todos los demás. Entonces hay que agarrarnos de ahí y tratar de ser mejores personas. ¡Feliz Navidad a todos! Sí, con Julio concuerdo que esta época es para todos. Es una unión más grande, pero también yo creo que es en el momento en el que tú has a ti mismo. Es vivir contigo mismo, es estar bien contigo mismo, haciendo lo que tú quieres hacer y tratarte bien en estas épocas, disfrutar de estas épocas. Aunque pase lo que pase alrededor, no importa. Muy bien. Arturo Espinosa, ya nos vamos. Por favor, tus últimas palabras de este programa. Sí, este programa de este programa. De este programa. ¿Para ti qué es la Navidad? Pues es la unión, el reflexionar lo que se hizo bien o lo que se hizo mal en este año y el nuevamente pensar en que hay que comenzar desde cero cada día. O sea, dejar, no nada más que llegue la Navidad, llegue el 25, pasamos el día. O el primero de enero no, sino cada día proponernos que todo sea nuevo. El vivir la vida y el seguir y dar gracias a que llegamos prácticamente a estas fechas y que estamos bien en compañía de nuestras familias. Indudablemente. Navidad es efectivamente, amigos, una oportunidad nueva que nos da la vida para volver a hacer las cosas que salgan mejor, para perdonar a aquellos que nos lastimaron y para seguir adelante y para tener cada vez una vida mejor. Todo futuro es mejor, por favor, no lo olvides. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón, este fue El Círculo Beatle, programa de Navidad y yo deseo que tú seas muy, muy feliz. Muchas gracias, muchachos. Feliz Navidad a todos los escuchas de El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle. Radio TV punto MX presunto.